Redondos de ricota En la mañana de la pop No solo redondos de ricota en la mañana de la pop Sino que tenemos gentiles amigos que están escuchando desde la esquina de Uriarte y Nicaragua Y saludan con la manito Hola Bobby No es Bobby Flores No es Bobby Flores Es igual No es Bobby Flores Chicos llegaron los mensajes al 11 64 04 101 5 Y tenemos a nuestra originaria Originaria De las tribus originarias De los patagones Y tenemos a nuestro mapuche Que le damos la bienvenida Marí Marí Ahí está Como la señorita Lienz Para triunfar estaba hablando Como que no se le entendía Me sentí la rea Es mapuchino Vos sos la rea y corriente Vamos al primer mensaje Por favor Hola negritos de mi corazón Mi novio en 2010 Se compró un paquete a Grecia por 10 pesos Y se lo terminaron dando por un precio medio ¿En qué año? En el 2010 Muy bien Bueno pero en el año 2010 Tampoco 10 pesos era lo que ahora Era barato Pero a Grecia Era muy barato Pero no era El bondi valía 3 Eran 3 viajes en colectivo Ir a Grecia Claro pero ahora es al revés O sea de los 4 pesos Es nada 4 pesos que pagaron del avión Sale 20 el bondi El limosnífero Sí sí Este Terminaron dando por un precio medio Quedaron las dos partes contentas Porque seguía siendo muy barato Y la página ganó algo de plata Besotones Es su de flores Negritos Una vez compré en la aplicación de un supermercado Las gaseosas a 2 pesos cada una Y me llevé 10 Obvio que después me terminaron cancelando la compra de la mierda Reclamé por todos lados que la oferta era esa Pero no me dieron pelota Dice Belu de Granbur Cualquiera 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 Negros del conurbano Hablamos de lo mismo Los terrenos baldíos Los árboles frutales Las calles de tierra Los bichitos de luz Los sapos Jugar a las escondidas Que infancia tuve Saludos desde Merlo Patri Jugabas al aceite, vinagre y pimiente picante Sal, aceite, vinagre y picante ¿Cómo era? Sal, aceite, vinagre y picante Que era Te cruzabas la mano Y tenías que girar Era tan maricona Que pedías aceite siempre Pero eso es una cosa de niñas Claro Era girar según la velocidad ¿Vos jugabas a eso? Sal, sal No hay juegos de niñas y de niños Carlos Si hay juegos de niñas No No, ese no El elástico, dejame de joder Es de niñas Por favor No me jodas Chicos, 2022, chicos Ah, claro Porque digo que el elástico es un juego de niñas Ahora yo no estoy deconstruido Venga a mí Venga a mí ¿Qué era de puto jugar al el elástico? No, no Pero me parece Siempre era la chica la que estamos jugando Pero eso es otra cosa Que estén siempre las chicas Es porque está dado así Pero no es un juego de niñas Hay que deconstruir el elástico Entonces Claro No, vos tenés que deconstruir El elástico El elástico para los hombres Para mí Para mí Tienes razón Mirá Tenemos que ir El elástico azul Eso mismo A la referencia Bárbara ¿Vos jugabas al el elástico? No, yo no porque siempre fui medio Medio estúpida para mis movimientos físicos Pero teníamos Yo tenía un poco Nunca Nunca Sí, saltaba Pero Ustedes decían relámpago Sí, no, no Me lo hacían broma Pero el elástico Cada prueba era subir más arriba el elástico Claro Claro Y vos te lo bajabas A mí la parte La parte Y la primera parte Que era elástico en tobillo Hasta la rodilla Hasta antes de la rodilla llegaba Pero teníamos Yo tenía un compañero Sí Que se llamaba la Damián Olesú ¿Qué? Damián Olesú ¿La Damián Olesú? Yo le decía la Damián Olesú Este Olesú Donde realmente Era un acróbata ruso Y no era gay Y no era Bueno, no sé En esa época El primario no Pero tenía Destellos de doncella Pero no me parece Qué sé yo Y entonces En un momento El rey del elástico Ahí viene Olesú Ahí era un acróbata Y las piernas se estilizaban Y ahí viene la Damián Y llegaba Y llegaba casi Que llegaba casi A la altura De arriba De las rodillas Piernas Y saltaba No era un acróbata ruso Era la envidia De las chicas Y de mía Nosotros jugábamos mucho A Cachurro Montó la burra Sin acomodo Ese que te quebraba La columna vertebral ¿Cómo era? Sin acomodo Me pierdo A Cachurro Montó la burra Sin acomodo Catorcela Perdí ¿Te enseño? Te tenés que poner Contra la pared No Ahora ve ¿Qué? No sé No, que cuente Que cuente Sí O un poste de luz Sí Tienes que poner así Viste, yo sabía Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar La burra Chicos maduren Por favor Le estoy explicando Un juego Vamos a explicar Un rapidito En la calle Como si fuera Los brazos Contra la pared Los brazos Contra la pared Pero como para abajo O sea Hacia abajo Yo jugué A los grandes Florencia Quiero que relates Lo que vas a ver Porque vamos a hacer La presentación Con Carlos Sturgeon Muy bien Se levantan ¿Qué le pasa? ¿Por qué se pone mal? No sé si hacer un vivo ¿Quieren? Sí, hacer un vivo Mientras tanto Es así Se pone Carlos Se pone Carlos Con las manos Hacia la pared Pero no a la altura De su cabeza Esperen, esperen Que todos yo Pará que le cuento A los oyentes Que estamos haciendo radio No a la altura De su cabeza Sino más abajo Como si fuera A la altura de la cola O sea Se agacha un poco Y pone las manos Sobre la pared Entonces Va un segundo Participante Se pone así Ah, le abraza Como el cuerpo Apoyando la cabeza En la cola Medio en la cadera Y dale Y en la posición De Carlos Y viene un tercero Sí Y viene un tercero Que tiene que decir Cachurra montó La burra Se la acomodo Y viene Y tiene que saltar Así Y caer acá Ah, le salta Ah, pobrecito El primero Le salta Como si fuera Atravesando al primero Saltándolo Y al otro Se lo tiene que sentar Se la acomodo Porque Como cayó Quedó Y así van saltando En un tren ¿Y lo del catorce qué era? Catorce la perdí ¿Por qué? Quince la encontré Eran los cantitos ¿Qué es lo que perdés Si encontrás a la catorce? Tienes ganas de jugar A Cachurra monta la burra Ahora ¡Ahora! Dios, se calentó Se calentó la barbie Bárbara La catorce Juguemos, dale Yo me pongo así De máquina Yo me pongo de máquina Porque es una Es una Vos querés que todos Vengan corriendo y suban Quiero que me acomoden Fulgón de cola Claro Porque más o menos Esas cosas yo las seguí haciendo Hasta de grande ¿Viste? Hacerme la tonta Porque no perdiste Tu espíritu de niño Claro Ponele que lo he supido Transformar Lo he supido Eso Lo he sabido Bueno, era sabido Sabido transformar Y lo transformé Hola Carlos ¿Qué tal? Hola Doña Cachurra ¿Estás haciendo un vivo? Estoy haciendo un vivo ¿De la Orbi o qué? Sí Hola Hola a todos No tengo los cables de Elizabeth Entonces Vamos con Bárbara en mensajes Bueno, vamos Vamos Bárbara Por favor Voy, voy Cachurra montó La burra sin acomodo Eso mismo Buen día mis amores Yo agarré una oferta Para un vuelo a Roma En el 2016 Y lo compré Pensando que no me lo No me lo iban a validar Porque era un error No va que No va que Como nada más Habíamos sido Tres personas Las que habíamos Podido comprar La empresa Nos respetó el precio Que decía en la web Salió Todo Redondo Imagínate la ganancia Que tiene la empresa Que te regala Tres pasajes Amor, por favor Qué bronca que me da Esa gente Que tiene tanta suerte Totalmente Hola Poperos Con todo esto del Conurbano Me hicieron acordar Cuando íbamos a visitar Un sucio Un sucio Y mala persona Que contamina todo el barrio Tengo el tender Calecita Pero me lo termino Metiendo en el orto Y secando todo En la estufa Hay que suerte Justamente por Helio Pero bueno Los mensajes leídos Han llegado hasta aquí Y ahora comenzamos A escuchar los mensajes De audio ¡Ah! ¡Qué lindo! Catorce la perdí Quince la Encontré Dieciséis la culandera Diecisiete Taquito militar ¡Qué grande! ¡Qué viejo que estoy! ¡La concha de la rueda! ¿Qué es todo eso? Todos los cantitos ¿Me lo podés poner de vuelta? Estos son los cantitos oficiales De Cachurra Montó la Burra Y tenemos A un experto Que es nuestro oyente Y es tal cual Lo dice este oyente Por favor Catorce la perdí Quince la Encontré Dieciséis la culandera Diecisiete Taquito militar ¡Qué grande! ¡Qué viejo que estoy! ¡La concha de la rueda! Porque el diecisiete Taquito militar Vos cuando saltabas Le tenías que pegar Con el taco En el culo Al último Había como distintas prendas Ponele distintas ¿Y la culandrera? ¿Qué era? Lo tocó la cu... ¿Dijo eso? No, eso no Pero... Curandera por ahí Pobrecito el primero El dolor Pero nos íbamos turnando Chicos No es siempre Siempre uno Como castigo No importa Pero aunque te toque Una sola vez No, y bueno Te corría riesgo Tu columna vertebral Claro Pero no juego Sin fancia Chicos Al borde de la muerte El cuerpo elástico En esa época Más vale Buen día chicos Acá en Perú Pasa exactamente lo mismo La gente vive en el cementerio No hace falta irse a Egipto Acá nomás A la vuelta de la esquina Está pasando esto Hace rato ya Qué fuerte Bueno Estamos hablando Que recién Nombramos A un youtuber Creo que es colombiano Planeta Juan Que nos mostraba Cómo era la vida En el Cairo Y gente Que estaba viviendo Por problemas de vivienda Evidentemente En las bóvedas De sus familias Adentro del cementerio Y era tanta La gente Que tomaba esta costumbre Que se había construido La ciudad de los muertos Parece que en Perú También Y después del penal De Insúa La hinchada de Racing ¿No? Hola chicos Buen día Hola Sí, eso de los pasajes A cuatro pesos A ver, la empresa Igual lo va a recuperar Quédate tranquilo Que te la va a poner En algún otro viaje A otros pasajeros Y la van a recuperar Y otra cosa También la gente Debería hacer cuatro pesos Diez pesos Es un error Debería la ley Amparar a la empresa Y dejar que cancelen Esos viajes Porque es obvio Que no van a esa plata Aunque también está bueno Que una vega en el pobre Pero claro José Flybondi Está hablando En este momento El dueño de la empresa Flor Halfon Indignada Indignada Se siente estafado El dueño de la empresa La cara de Flor Era un radar Mirá ¿Cómo viste? Se estaría bueno Que la ley Defienda a la empresa O sea, todo bien Con la empresa Que siga funcionando Me parece bien Tengo la sensación De que no se va a fundir Por unos pasajes Ese avión sale Con una turbina menos Se la van a vender ¿Cuántos pasajes Habrán vendido? Hay que ver eso Esa es la cuestión Esa es la cuestión Es como el mensaje Que leí yo Que habían vendido Tres personas Bueno, vaya Vaya Arabe Buenos días Hola Hernán de Corurbano Hola Hernán En San Martín Hay una parte Que está alindando Con 3 de febrero Que se llama Villa Pelopincho Hay como 3 o 4 cuadras Que los vecinos Vecinas y vecines Arman las piletas Sobre la vereda Muy buena Y hay una imagen De un camión de basura Un camión de recolector Sí Que un muchacho Viene tomando carrera Se zambulle Y se sube nuevamente Al camino Felice Le mando besitos Negros planeros Los quiero Chao Extraordinario Quiero conocer Donde era Entre San Martín Y 3 de febrero Villa Pelopincho Y lo que estaba hablando Es de un meme Donde venían A horas de la madrugada Los recolectores En una noche de calor Infernal Y uno de los recolectores Se pegó una zambullida Mi amor Hola ¿Qué tal? Al servicio de la comunidad Hola 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 Chicos Rubén de Virrey del Pino ¿Cómo me hacen acordar? Mi viejo había hecho la soga Para colgar la ropa Arriba del techo Sí Uy ¿Cómo nos cagaron? A mí y a mi hermana más chica Nos hacían subir Todas las mañanas Colgar la ropa Colgar la ropa Nos hacían subir a la tarde A bajar la ropa ¿Cómo nos hinchó los huevos? Pero bueno Qué linda época esa Porque subíamos y jugábamos Y peleábamos arriba del techo Y me acuerdo que Salía mi vieja Y me decían Dejen de golpear el techo Un beso chicos Besis Hola chiques Bueno Tengo 40 años Y de pequeño Era campeón En el elástico Besitos Tomás Carlos En tu cara Carlos En tu cara Carlos Es tu cara Carlos Mandame una foto Mandame una foto Se queremos ver Un video Con el trofeo del elástico Con el elástico Con el elástico en la mano Te queremos Dale Bueno es uno Es uno en diez En cien Bueno es mi amiga La Damiano Lezú Pero ya era hora Cypress Hill ¿Perejil? Cypress Hill Que es Perejil Dale Y también el legado Viene de su lado Porque al once 64 04 101 5 Tuve un lagunón Les digo Un lagunón Nos han dejado mensajes Ustedes contándonos Todo lo que hay En su corazón Yeah Vos tenés mensajes Bárbaros Of Córcega A ver Yo quedé conmovido Con la historia De Blanca Nieves Te digo Y yo Y yo Y yo Después la voy a subir A mi canal de Youtube ¿Tenés un canal de Youtube? Claro Esplendorosamente Barbie Pueden entrar Pero menos que nos venimos a enterar Así como si nada Todos los que quieren recrear La historia De Mar del 84 Prima Eloisa Las pueden escuchar enteramente ahí Mis grandes Gracias Esplendorosamente Barbie Porque yo soy tan humilde Que me olvido que son mis grandes éxitos Y eso que faltaron los otros éxitos Otros años que me acordé tarde Este es exclusivamente No está el ufólogo Pero voy a leer el que sigue Buen día negres Mi viejo Toda la vida contó la misma anécdota De chicos jugando a cachurra Monta la burra Cernió Terminó con un huevo hinchado gigante Y el médico Masajeándoselo Para deshincharlo Soy Carlin de González Catán Por favor Cachurra Mira claro Un mal esfuerzo Hernia Pumba Hernia de huevo Hola mis poperos favoritos Cuántos bellos recuerdos Mis primos vivían en Villa Rosa Y en aquella época Era muy campo Juntar bichitos de luz Meterse en campos llenos de ortigas Comer quinotos de la planta Qué hermosa infancia Les amo fuerte Dice Gris La tejedora de San Mar Negritos de mi vida Yo me compré un lavarropas Con un error en la página Había querido poner Cien lucas Y pusieron diez Yo compré Y por dos días Nadie me dijo nada Me había llegado Hasta el comprobante Pero al tercer día Me llamaron de la empresa Diciéndome que se había cancelado La compra por un error Me cagaron Pero bueno Por ahí podía ser ¿No? Y estuviste ahí Claro Buen día El viernes me di la cuarta dosis De la vacuna En la Universidad de La Matanza Uno de los pibes Que estaba trabajando ahí Me comentaba Que está yendo muy poca gente A aplicarse Y deben tirar un montón De ampollas Aparentemente Pasado el miedo inicial Se vino una relajación complicada Vayan a vacunarse Sotretas Dice Pablo Pesita Para quedarse la vacuna Claro que sí Claro que sí Este mensaje es exclusivamente Para el ufólogo del grupo Carlos Estoy atento Atento Carlos Sí Hoy el Congreso de los Estados Unidos Está lidiando con los ovnis Y por primera vez En décadas Los objetos voladores No identificados Son objeto de una audiencia En el Congreso Un cariño Desde el ciclón de acantilados Justamente Flor Hoy estabas diciendo Sí Porque tiene que ver con que A ver Están estudiando Si la CIA O el FBI Tienen o no Que participar En las investigaciones Respecto de esto Que se supone Que hasta ahora no O por lo menos no Oficialmente Igual son docentes Que se encargan De esconder Absolutamente todo Sería bueno Que dejen de participar Y que blanqueen Fuerte denuncia Que blanqueen Vamos la CIA Vamos CIA ¿Vos crees en los objetos voladores no identificados? ¿Crees en su existencia? ¿Crees en la existencia de la vida extraterrestre? Creo que está mal hecha la pregunta Porque un objeto volador no identificado Puede ser cualquier cosa Con esa sigla Preguntale si cree en la vida extraterrestre Es lo último que pregunté ¿Crees en la vida extraterrestre, Florencia? Creo que debe haber Pero me cuesta muchísimo O sea, cuando Carlos me muestra a veces Y me dice Mirá, mirá Esto estaba en el cielo Yo te estoy preguntando con el corazón Sí, sí Contestá Respondeme Con el corazón ¿Sí crees o no crees? No, yo creo que debe haber Pero cuando Carlos me muestra Las imágenes de En el cielo Mirá lo que había Que se yo Digo, no Debe haber una explicación Racional No se me ocurre La explicación extraterrestre Extraterrestre ¿Para vos La vida extraterrestre Es irracional? La pelota La pregunta Ay, pero que profundidad La pregunta No, pero no está a nuestro alcance A nuestro, digo Mío y de otras personas Entendé, Carlos Sí ¿What? Perfecto Seguimos con los mensajes Buenas chiquis Las confusiones de los cuentos Me hicieron acordar a mi novio Contándole cuentos a mi hija Había una vez Una princesa Que se llamaba Rapuznel Rapuzel 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 Estoy contagiando un estilo de hablar Todos premios Nobelson Vino una bruja Y le tiró un hechizo Entonces se escapó del castillo Y encontró en el bosque Unos enanos Que vivía con ellos Hasta que un príncipe Le puso un zapato de cristal Y vino Shrek Y se la llevó al pantano Ah, le mezcla todo Eso me hicieron acordar Le mezcla todo a la nena Le hace todos los cuentos En un solo cuento Mirá vos Eso pasaba con nosotros Hola chicos Carlos Sí señor Carlos Es fuerte la acusación Uy, acusación ¿No tuviste infancia? Uf Eso es fuerte Cuando yo iba a la primaria La tuvo a su montón El elástico Cuando yo iba a la primaria En los setentas Chicos, chicas Jugábamos a todo Todos juntos Al fútbol A la ronda Al poliladron Al elástico No había de nenas y nenes Éramos todos chicos Los quiero besos, Cristina Por ahí sí Lo que pasa es que no recuerdo Pero por ahí ¿Qué jugabas en grupo? Por ahí en las tiques É, a la pelota ¿Otra cosa? A la pelota y a los autitos ¿Con las nenas no jugabas? Eh, no Más grande empecé a jugar No, no Te hablaste de chiquita Responde bien No sé si jugaba No, no había nenas Cuando yo En mi pueblo no había nenas No había nenas Y en mi pueblo no había nenas Y si había nenas no parecían No las habían inventado No había nenas Eran todos hombrecitos Era solo Adán La primera nena que vino Fue Adán Digo, Carlos Revelando su edad Adán y Eva No era una chica Sí, claro Adán y Eva Decime Sin repetir Y sin soplar El nombre De tu primera amiguita Liliana Sánchez Sexto, primer grado Mi primer beso Liliana Sánchez Rubia Ramos Mejía Un besito en la boquita A mi amiguita a los 6 años Un besito Liliana Liliana Sánchez Ramos Mejía Qué linda Nunca más la pude encontrar No, no la vengo No, ya la vengo buscando Se quedó enamorado Y sí, pero no sé ¿Y en Facebook la buscaste? Pero bueno Sí, la busqué Pero Liliana Sánchez Sale en 407 Y la verdad no me acuerdo O sea, me acuerdo De la cara de ese momento Pero ahora debe ser Muy diferente Pero bueno La podemos llegar a publicar En Facebook O en algún lugar O en las redes de la radio Para que la gente sepa Y nos ayude en esta búsqueda Liliana Sánchez Acordate que me diste un beso En una escuela de Ramos Mejía Por favor Hagamos de esto Un momento radial Esto es muy importante Este Carlos Hacé tus pedidos Por favor Todas las mujeres Que tuve después No, no Vamos con Liliana Que fueron millones Fueron tan solo Buscando Ese primer beso De Liliana Sánchez Liliana Si estás escuchando Yo caminaba dos cuadras Por la venida No era venida En ese momento Todavía Gaona Yo vivía en Gaona y Soler En la esquina Hola, ¿cómo estás? Vivía ahí En la esquina de Gaona y Soler Al lado del bar de Bachi Donde Juan Alberto Badía Jugaba al billar Y caminaba dos cuadras O una No me acuerdo Creo que una sola Y doblaba a la derecha Esa era la escuela No había chicas todavía En Ramos Mejía Después empezaron a aparecer Las chicas Cuando empezaron los boliches Pero en ese momento Eran todos hombres Nada más No sé por qué El primer grado de hombrecitos Carlos Así que te estoy esperando Liliana A vos Que fuiste mi primer Mi primer Amor Carlos dio mil besos Entregó su alma Acá en el programa En busca del primero Liliana Hay unos labios Que te están esperando Y menos dientes Dale Carlos Seguimos con los mensajes Buenas negretes En el 2017 Mi pareja De ese momento Encontró una oferta Y nos fuimos a España ¿En serio? Sí Las dos viajes De ida y vuelta A solo 135 mil pesos Fue un golazo Nos dicen Besos Mientras suena Bésame mucho ¿Verdad? Los panchos Esta canción De una historia increíble La escribió Una nena A los 15 años Según cuenta la leyenda Todavía no había dado Ni siquiera Su primer beso No No Liliana Bésame mucho ¿Qué dicen los oyentes? Me acuerdo En la casa de mi abuela Que vivíamos Cuando éramos chicos Teníamos que bombear agua Con una bomba Sí Horas sacando agua Horas Hasta que bueno En algún momento Se puso el bombeador Pero hasta Tuvimos años Sacando agua Con una bomba de agua No sabés lo que era eso Igual era rica el agua Dice que tenía hierro Sí Ah bueno No nos morimos Así que Ahora estoy medio Hecho un Iron Man Con todo el hierro Que me tomé Bueno Los que tienen Este bomba de agua Tienen que saber Que la primera bombeada Sale todo el óxido Así que Un limpia Marrón Limpia cañería Te sale marrón Vos sabés que estaban vendiendo En una casa de antigüedades Ahí por cerca De General Rodríguez Una bomba de agua Una bomba Te hace falta en tu casa ¿Eh? Una bomba en el fondo De tu casa ¿No tenés? No, no tengo Pero vos no tengas A casa o de pozo No, no saco Pero sería divertido Y en agua de Redel ¿Para qué? Sí, sí Bueno, pero sería divertido Es lindo Es un objeto de decoración Es lindo Yo quiero tener Un tarro de tambo Y una bomba de agua Y un horno de barro ¡Ay! Querido Papá Noel Con estilo Cap Estoy con Carlos Las nenas jugaban al elástico Era un juego para las nenas Y los nenes jugábamos al fútbol En ese momento era así No los maten, che No los maten Que en ese momento era así Ese momento era así Ahora no veo muchos pibes jugando al elástico tampoco Igual es No, no Porque no sé si nenas No sé si nenas me parece En las barriadas sí sale el elástico Lo que pasa es que el teléfono mató Mató Y se acuerdan El Candy Crush El Candy Crush mató todo Había un juego Lo voy a tratar de describir Para que el oyente Si lo reconoce Pueda mandar su mensaje Era el siguiente Hay que pararse de vuelta Un juego de mierda Si querés podemos hacer la representación gráfica O desde acá El juego consistía en una Imagínense una pelota de rugby Era una guinda Que en el medio estaba cruzada por dos hilos O sea Uno agarraba un hilo Una manopla Y estiraba Iba para un lado Iba para el otro Y mandabas La guinda para el otro jugador Y el otro Cuando le llegaba la guinda A su pecho Lo que hacía era Extender el brazo Un juego horrible Y la guinda iba A los pelos para el otro lado Iba a los pelos para el otro lado Y el otro lado la devolvía Si alguien tiene esa guinda La compras Trae la Uriarte Nicaragua Que Carlos la está buscando Carlos Hace años que quiero esa guinda Liliana y la guinda Que grande Ahora Cata la Diego de Morri Ceci y Juana la mosca Que tenías que ir saltando Con un solo pie Y tenías que tocar A otro compañero Si lo tocabas Tenías que ir corriendo Hasta una zona Si no lo podías cagar A patar en el culo Y si vos apoyabas A los dos pies Cuando eras mosca También estés bajando Y lo lindo Saludos Hermoso juego Las estatuas también me acordé ¿Cómo era la estatuas? Que te quedabas congelado Era lindo Y decías Estatua Y quedabas en la posición Te tocaba y quedabas Como 1, 2, 3 y arrillo 43 Porque uno contaba Y entonces todos tenían que correr Hacia la persona que estaba contando Y cuando se daba vuelta Tenían que quedarse todos quietos Es como un juego de calamar Pero sin matar a nadie Claro Bueno, sí A mí me gustaba la mancha agachada ¿Cuál era la mancha agachada? Ah, tenías que agacharte Ya de chiquito Y ahora sí Nos tenemos que despedir Antes queremos decir Que le mandamos un saludo A Roberto Petinato A Homero Petinato A Tamara En los portales de noticias Hubo un gran incendio Lamentablemente Con gente que ha perdido la vida Y era el edificio El departamento de Felipe Le mandamos un saludo grande Hasta en este momento de tristeza A los Petinatos Y ahora sí Es hora de despedirnos Esto ha sido La Negra Pop Mañana viene La Negra Mañana estamos con ustedes Mañana es el día del censo Así que chicos El que no lo hizo por internet Se queda en la casa Igual uno tiene que quedarse en la casa Nos vemos mañana a las 9 horas Seguimos con José María Listorti